bien bueno y en esa verdad parece de todo me imagino la persona más que tensa también en ese momento de ver la verdad sí claro porque confrontarse con la verdad de algo que uno no expresó no dijo y no le contó a nadie ni a tu psicólogo ni a tu madre ni a tu padre ni a tu pareja ni a tus hijos imagínate que ni siquiera vos mismo cuando el terapeuta te confronta esa verdad y te dice algo que vos nunca le has dicho a nadie y claro el terapeutizado el consultante se sorprende porque no creía que el terapeuta en descodificación biológica y va a tener esa carta debajo de la manga no que es precisamente esas cosas que el consultante hubiese que hubiese querido decir en algún momento y que las tiene guardada y que todavía no las dijo pero se las dice el profesional bien bueno se va haciendo una ida y vuelta por lo que vas comentando daniel pensaba nuevamente en el punto de adrenalina también después de experimentar esa adrenalina seguro que la persona se siente bien sigo fíjate que sebastián en algún momento en la consulta bueno yo lo vivo en la en las experiencias de el teatro no porque yo no estoy atendiendo consultas actualmente lo hacen mis alumnos los terapeutas recibidos del instituto pero si lo hago como demostración en los seminarios de formación tanto en el primero o en el segundo nivel descodificó para demostrar cómo funciona esta metodología y lo hago obviamente en los teatros este en las descodificaciones en vivo que es algo único podríamos decir hasta ahora y que bueno y que y que gracias a dios tiene una una repercusión cada vez más interesante y es por eso que estamos traduciendo incluso los vídeos de youtube al francés al inglés para que los digamos interesados que que nos piden seminarios y conferencias en otros países puedan tener al alcance estos vídeos traducidos ahora las demostraciones este que se hacen se hacen obviamente porque bueno es una manera de que las personas que no tienen acceso al seminario puedan tener acceso a través de youtube al ver estos vídeos de las descodificaciones en vivo 1 2 2 3 4 5 5 6 9 8 9 10 10 11 11